Déle una broma a una persona que está con el celular hace rato Corre, no mires atrás Pero no importa dios en internet marica No, 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 no No, no, que hace dios pa' sabe si se quiere que le puedaamos a marica Que tengo dios de las que Pia que nos lleva a ver Una broma vea nos tienen esforzados a mi hijo y a mi Pero que ha pasado